Bueno, en el último bloque están con nosotros Sandra Manzón y Ricardo Busi, concejal ambos de La Capital. Yo decía al principio del programa, si nos tenemos que resignar a tener un servicio de taxi que no nos deja satisfecho. Ahora volvió a surgir el tema este del blanqueo de los choferes. A ver, todavía no podemos definir si el chofer va a ser monotributista o va a ser empleado del taxista. ¿Por qué, Sandra? ¿Cuántos intereses hay en juego que frenan esto? ¿O no somos lo suficientemente eficientes como para solucionarlo? Sí, qué pregunta, Pedro. La verdad es que nosotros, al menos desde el Consejo Deliberante, y acá estamos junto al Consejo Albusi, que integramos la Comisión de Peticiones y Poderes, hemos modificado con varios integrantes de los diferentes bloques un proyecto para el mal llamado blanqueo. Hablemos, en realidad, de lo que es la relación de dependencia, que apunta no tan solo a lo que sería la relación de dependencia, sino a una cuestión de seguridad para el usuario que va a usar ese vehículo, su trapa o vehículo taxi, como se denomina vulgarmente. La situación de los peones o conductores de taxi, ya sabemos, hemos hablado muchísimo tiempo, una situación de vulnerabilidad absoluta. Creo que esto de mantener que no tengan una relación de dependencia no crea una relación tampoco de pertenencia con el propietario o permisionario de la licencia y con ese vehículo. Podríamos abundar y decir muchísimas cosas. Todos sabemos que el servicio es absolutamente deficiente, que deja muchísimo que desear, y nosotros somos una caja de resonancia en el Consejo Deliberante de los reclamos a diario de todos los usuarios, de nosotros mismos que también somos usuarios... ¿Por qué pasan tantos años y esto no tiene solución? Porque creo que en ese sentido aún no hubo una decisión política firme para avanzar en eso. Se ha dicho mucho en gestiones anteriores que nosotros no podíamos legislar en materia laboral, en realidad no legislamos en materia laboral, ponemos el requisito del formulario atado a la inscripción del chofer y a la solicitud y entrega de ese carnet por parte de las autoridades de su trapa a que sea la relación de dependencia, declarando quién es el propietario del vehículo, que deberá realizar los aportes como corresponde en cualquier trabajo en el que hay dependencia laboral. Creo que esto es lo que hay que hacer, hace mucho tiempo se viene hablando de esto, hoy son monotributistas, nosotros en ese proyecto pedimos la derogación de la ordenanza 3499 que es la ordenanza de monotributo que creo que hasta el día de mañana están exigiendo para expedir el pertinente carnet de conductores de taxi. No tan solo eso, tenemos un proyecto que ha salido también, dos proyectos de la comisión que ha enviado el Ejecutivo muy buenos, que habla de las agencias digitales subtrapas y del seguimiento satelital de los vehículos taxis con su consiguiente GPS y localización por parte tanto del organismo municipal como para el control que pueda tener el uso. Esto es una ordenanza que había mucha premura en aprobarla a finales de la gestión, perdón, del periodo anterior que caducó en diciembre, que ha recibido dictamen y finalmente no llegó, esperemos que se trate en los próximos días. Mientras tanto tenemos protestas y manifestaciones permanentes del sector de peones de taxis. Bien, Ricardo Uzi, ¿qué nos pasa? ¿Por qué no pasa que...? Estamos en este atolladero, porque a ver, ¿cuántas veces lo hemos invitado a usted? Y espero que no lo invitemos más sobre este tema para que avancemos sobre otras cosas, porque no es lo único que necesitamos que cambie. Lo que pasa es que somos ineficientes, eso pasa. No tenemos un intendente que se ponga los pantrones largos y tome decisiones y que se fije en la gente, en el servicio que se le presta a la comunidad. Tenemos taxis viejos, muy antiguos, inadecuados, sin aire acondicionado, sin baúl. La gente lisiada no puede subirse al vehículo. ¿Está permitido con un Fiat 1, por ejemplo? Está permitido. Está permitido porque se exsúa cada tanto para que la gente siga a prestar un servicio totalmente inadecuado. Tenemos que realmente tomar el toro por las astas y tomar decisiones. Y la tu pregunta es, ¿por qué tanto tiempo? Bueno, no es extraño, si Alfaro es lo mismo que Amaya. Alfaro fue el delfín, fue el co-keeper de Amaya. Entonces, tiene la escuela, la escuela elperovichista de no hacer nada y solamente preocuparse por mantenerse de poder. Esa es la escuela elperovichista. Y Alfaro, que tanto despotrica contra el Perón, sí le es hijo de Alperovich, como Amaya. Después se pelearon a último momento porque al Perón no le quería dar el cargo. Pero es la misma escuela, es la misma forma de hacer política. Es la ineficiencia absoluta. Por eso tenemos las calles llenas de perros vagabundos, por eso tenemos la ciudad más sucia del país, por eso tenemos los pastizales, las inundaciones, la SAT, que es un espanto a pesar de las promesas de intendente, reiteradas promesas de denunciar a SAT, que nunca lo logra, nunca lo consigue. Bueno, tenemos que cambiar esta forma de hacer política. Cambiando a estos dirigentes vamos a tener una ciudad mejor. Bien. Sandra Manzoni, ustedes, este es el tema, ustedes tienen que legislar en materia de estos de los choferes, ¿por qué no habilitan el servicio de taxis y que sea la FIP la que se encargue de decirle a cada uno, darle la lista de los que explotan este servicio? Tengo entendido que la FIP está intimando a algunos dueños de taxis a decirle, señor, como usted tiene tantos taxis y trabajan supuestamente tantas horas, me debe tanto de aportes patronales. Sí, hay gente que hubo intimaciones millonarias. Acá el problema son los flotilleros, ¿no? Esos grandes empresarios que tienen más de 100 vehículos. Pero eso no está permitido por ordenanza. Pero por ordenanza está permitido que solo se pueda tener 5 vehículos taxis. Yo creo, a diferencia de lo que dijo Ricardo, que tenemos un intendente que sí se ocupa del tema, y Ricardo a eso lo sabe, hubo alguna reunión en la que mantuvimos con algunas autoridades municipales, y yo puedo decirlo fehacientemente, es decisión del intendente modificar la ordenanza a su trapa. No puede el intendente, salvo que lo haga por decreto, modificar la ordenanza 37.13. Es una potestad absoluta del Consejo del Liberante. El intendente Alfaro ha dicho en reiteradas oportunidades y también en declaraciones públicas, no concibo que haya vehículos de 10 años, que es lo que permite, de acuerdo a la Ley Nacional de Tránsito también, digamos, no es esto solamente en la ciudad de San Miguel de Tucumán o en la provincia, no concibo que haya vehículos con motor 1.4, como son estos vehículos Fiat 1, a tal punto que ya no se fabrican y ya no hay, pero van a comprar a otras provincias. Así que hay una decisión política del señor intendente de avanzar en este sentido para mejorar la calidad del servicio, pero somos nosotros, los representantes de los vecinos, quienes vamos a avanzar en esa modificación para mejorar la calidad. Pero si no hay controles eficientes, todas las leyes y todas las ordenanzas y lo que pueda haber, si no hay control, va a caer esto. Por un lado están las ordenanzas, las que regula, que establecen las redes de juego, y después está aquí y las aplica. Sí, pero yo quería decir que esto depende del intendente, no del consejo, porque el intendente tiene una mayoría especial en el consejo, y así como el intendente toma decisiones, por ejemplo, con la Casa Azúcar, que lo consigo, podría haber tomado una decisión con el tema de taxis y lo hubiera conseguido. Lo que pasa es que no tuvo la decisión. A pesar de esto, te quiero decir que el día lunes yo tuve reuniones con funcionarios de la municipalidad y me comprometí personalmente a presentar un borrador de una nueva ley de su trapa, para una revisada completa del sistema, a fin de discutirlo con los propios funcionarios municipales y llevar una ordenanza entre todos, para terminar una vez por todas con esta situación que nos afecta realmente como ciudad y como vecinos. Nos estás adelantando que en este primer semestre podemos llegar a tener la satisfacción de que el servicio que da. Ojalá fuera así, yo soy dos en el consejo de liberantes, no es mi voluntad, pero sí estamos trabajando desde Fuerza Republicana para tener una ordenanza que sea superadora de la actual situación que es realmente crítica y caótica. Bien. Y que además nos hemos comprometido todos en esa reunión a acompañar este proyecto de Ricardo y a colaborar entre todos, incluso el municipio también se ha comprometido a aportar. Y lo último, por favor, cortito, que quedó colgado, es en realidad AFIP, como bien lo dijiste Pedro, Secretaría de Trabajo y el Ministerio, quienes se tienen que encargar. Nosotros hemos recogido el guantero, algo que no nos correspondía como consejo de liberantes. Sin embargo, hemos elaborado un proyecto, hemos firmado y yo quiero decir que hemos sido muy pocos los que cuando yo solicité ese pedido sobre tabla han acompañado... Se nos terminó el tiempo. Pero se le pide que su trapa controle la debida inscripción. La discusión es si su trapa puede o no controlar la debida inscripción del trabajador de taxi. Como lo hace la municipalidad, al militar un comercio, que le pide la inscripción de los empleados relacionados al trabajo, lo mismo en situación de su trapa. Y de eso se trata la ordenanza. Queda claro entonces que están trabajando en el tema, además Ricardo ha tenido referencia por el Día de Mujer, la ha tratado bien a pesar de que no conociste. No, no, siempre. No, no, siempre es un caballero. Además es un muy buen compañero, tenemos mucho diálogo y somos compañeros en la comisión y un diálogo sincero. Gracias a los dos y que termine bien la jornada. Muchas gracias.